Su versión es lágrima, sonrisa, rosal que hinca sus espinas en el alma que agoniza. Es sed y hambre, es vida, avanzar sin mirar atrás, avanzar, avanzar entre el humo y el fuego. La mentira, el miedo, tener presente el recuerdo ultrajado vilmente por encorsetados cerebros. Tener presente el recuerdo, aunque duelan los poros de la piel y se torne género el aliento. Su versión es palabra, hablar a martillazos con serena seguridad, sin recóricas, palabras que esparce el viento haciendo de ellas danza. La mentira, ideario de vida, trinchera, fortificación. Su versión es romper el silencio. El nuestro, el ajeno, infurioso su cómplice silencio. Pronunciar en alto sin nombre, señalarlos con el dedo. Es el alba, árbol que da fruto aún con los cielos de invierno. Ilusión, posible esperanza. Romper con la dura realidad vivida. Bejar la tibia realidad soñada. Su versión es fuerza, fuerza que empuja al hombre a la ilusión de un libre juego. Querer con sonrisas hacer sentir a un pueblo. Todas las vidas merecen su estrella en el cielo. Su versión es eso. El firmamento.